Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. La meditación de este día la encontramos en Salmo 55, 17 y dice Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. ¿Has oído a alguien decir que no puede orar a menos que tenga deseos? Por alguna razón esa gente piensa que su necesidad de orar depende de sus sentimientos. Y en realidad lo opuesto está más cerca de la verdad. Necesitamos orar más cuando no tenemos ganas de hacerlo. Mucho más que cuando tenemos las ganas. Bueno, sabes, hay buenas razones para esto. Cuando oramos solo cuando sentimos deseos, nos estamos complaciendo a nosotros mismos. Pero si oramos cuando no tenemos ganas de hacerlo, esa actitud tiene el efecto de ponernos en armonía con Dios. Es decir, les llevamos a Dios no solo el contenido de nuestras oraciones, sino un espíritu disciplinado. Y esa misma disciplina reacciona favorablemente sobre nosotros. Y en ello reside su beneficio. Sabes que los sentimientos pueden ser dulces, pero son variables e impredecibles. No debemos permitir que marquen la pauta de nuestra vida de oración. Los sentimientos a veces varían según el estado de nuestra salud, del tiempo, las noticias y las circunstancias que nos rodean y afectan nuestra vida. Pero nuestra comunión con el cielo debe reposar sobre un fundamento más seguro que todas esas cosas. Nuestra vida de oración se debe fundar en la firme seguridad de que Dios nos ama con amor eterno. Cuando no tenemos deseos de orar, la razón por lo general es más que sencillamente una circunstancia adversa que tiende a desanimarnos. Por lo común es más profunda y alcanza hasta la ciudadela misma del alma. Cuando nos sentamos y analizamos tranquilamente las razones de nuestra falta de deseos de orar, casi siempre descubrimos que es el pecado que se manifiesta en nuestras vidas. ¿Pero es la respuesta a esa situación aguardar hasta que sintamos deseos de orar como si el transcurso del tiempo redujera el tamaño de nuestra culpa? ¿Que el tiempo tuviera poder para borrar nuestro pecado? No, por supuesto que no. El mero transcurso del tiempo de ninguna manera borra la mancha de los pecados que se encuentran en el registro de nuestra vida. Pero sabes, hay esperanza. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Puesto que esto es verdad, nuestra única esperanza consiste en ir a Dios en oración. Y si confesamos nuestros pecados y reclamamos el cumplimiento de su promesa, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y es así, puedo asegurarte que es una mejor manera de vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!